Hoy estamos en el Hotel Iberostar Selection en Cancún. El promedio de precio que vas a pagar por este hotel es entre 500 y 600 dólares la noche, aunque lo hemos visto en temporada baja por un poco más de 300. Quizás ya estamos decididos que el hotel debe estar en la zona hotelera de Cancún. Y si estás buscando un resort que ofrezca buena comida, bebidas premium y con excelentes instalaciones, el Iberostar Selection Cancún es una opción. Así que quédate con nosotros para que confirmes si quieres hospedarte en este resort en la zona hotelera de Cancún. Hola, mi nombre es Douglas. Y yo soy Sarito. Y juntos hacemos videos alrededor del mundo. Hoy estamos aquí en Cancún, México. Pero no es solamente que estamos en Cancún, México. Nos vinimos a un hotel all-inclusive que habíamos escuchado nombrar muchísimo. Todos nos decían, pero ¿por qué no han ido por allá? ¿Por qué no lo conocen? Así que nos vinimos a experimentarlo y, por supuesto, mostrárselo a ustedes. Así que vamos a empezar este video de una vez. Pero es oro, entonces. Ya dejamos las maletas. Y entrando al hotel por primera vez. ¡Guau! ¡Mira esto qué lindo! Miren, miren, miren allá. Es una belleza. Ya quiero empezar a disfrutarlo. Ya estamos aquí haciendo la fila para hacer el check-in. Pero mira mi sonrisa. ¡Guau! Esto es un hotelazo, ¿viste? Te voy a decir algo. Van a disfrutar este video porque va a ser espectacular. Y que nos vamos a quedar por cuatro días. Entonces, imagínate. Va a salir larguísimo. No sé qué significa esto, pero creo que ya tenemos la llave. Claro, la emoción de Douglas es porque apenas son las 12. Y mira, ya nos dieron la habitación. Y entonces vamos de una vez para allá. Yo te voy a decir una cosa. ¿Qué será? Desde ya me encanta el hotel. A mí también. Me gusta muchísimo. Ah, pero mira, pero es que el ascensor es con cristal. Es que hasta los ascensores están lindos. Pero espérate, me va a dar solo acá. Es que eso está demasiado bello. Mira la vista hacia la laguna aquí. ¡Guau! Mira el campo de golf y todo. Mira, mira la cantidad de canchas deportivas. Mira, tiene de tenis, de básquet, de fútbol. El clima está perfecto. En el calor de esta época no es así tan fuerte. Hay humedad, pero está súper agradable. Y hay bastante brisa. Algo que nos encanta de viajar es conocer un lugar por primera vez. Y el Iberostar siempre estuvo aquí en la mente de nosotros, pero nunca se dio la oportunidad. Pero hoy ya lo logramos. Nos dieron la habitación 451. Iba a decir cabina de tanto del barco. Ya saben, si se quieren quedar en la misma habitación de Solito y Dog. 451. ¡Guau! Entra y muestra esa vista. Mira, qué belleza. Y qué frío está esto, Zoro. Helado. ¡Guau! Mira la piscina, Zoro, mira. Ya quiero empezar a recorrer. Qué bello está el agua del mar. Mira, qué belleza. ¿Qué tal, Zoro? Me encanta, estoy feliz. Están llegando las maletas. Gracias, amigo. Bueno, vamos a hablar acerca de la habitación. Me encanta el minibar porque tiene Coca-Cola cero. Y eso es el refresco favorito de Zorito y Dog. Tenemos acá este escritorio. Esta habitación viene con dos camas full. Es un poquito más pequeña que la Queen, pero tiene vista al mar, que es una maravilla. Además de eso, el baño me encantó porque es súper amplio. El lavamanos así como de esquina, que está bellísimo. Tenemos cajas de seguridad. Un televisor como de 55 pulgadas. Entonces, Zorito, ¿qué otras impresiones tienes? Bueno, que está enorme. Es grandísima. No había disponibilidad de una sola cama y nosotros íbamos. No importa porque era la única opción con vista al mar. Y de verdad, sí, pidan esta habitación así con vista al mar porque está bellísimo. ¿Y viste lo del agua? Sí, una maravilla. Ya no tienen las botellitas de plástico, sino que te dan estas botellas de vidrio. Vienen llenas de agua y tú las recargas porque en cada pasillo hay una estación para recargarlas con agua purificada. Y tiene una máquina de café y esto te lo reponen todos los días. Pero mira esta hielera solito. Es una belleza. Y nos dijeron que teníamos que bajar esta aplicación porque aquí podemos ver los horarios, podemos pedir alimentos aquí a la habitación en línea. El mapa también es muy importante porque si es un hotel súper grande tenemos que ubicarnos. Mira, ya Zoro consiguió el room service. Puedes pedir quesos, chips and eat, guacamole, sopas, pizzas, ensaladas, sándwiches, hamburguesas. ¿Qué más? Vamos a empezar a pedir desde allá o bajamos a comernos algo. No, yo creo que yo bajo, aquí no. Sí, sí, aquí es en la noche cuando estemos así después de un día completo de piscina y playa. ¿Y tú sabes qué me encanta? ¿Qué? Una taza de café así. ¿Dónde la puedo poner en la casa? Eso se llama, mira, sorito latte. Bueno, esta primera palabra la hicimos aquí en la cafetería porque tenemos muchísimo, muchísimo más hambre porque llegamos temprano al hotel. Así que bueno, vamos a comer, por favor, permiso usted, porque el hambre está fuerte. Mira, pedimos uno de estos cada uno. Este es uno mío, uno tuyo. Dos para ti, dos para mí. Que tampoco es que esté tan mal. Pero a la una es que abre el bufé, entonces con esto... Aguantamos. Exacto, podemos soportar el sufrimiento por un ratito. Pero el café está divino. Bueno, lo que sí te iba a decir, me vas a ver mucho en esta cafetería porque es 24 horas. ¿Y ahora qué quieres hacer? A recorrer el hotel, pero mira, es como que viene un grupo de niños, ¿no? Ah, deben tener actividades de niños. Zoro, mira lo que está allá. Encontrate un sitio favorito. Se acabó la dieta. Se acabó todo. Se acabó el viaje porque uno se va a quedar aquí todos los cuatro días. Helado de coco, de vainilla, chocolate, fresa, mango, limón. Cooking and cream. Y no hay aquí. Y churro, salir rodando de acá. Y allá tenemos la piscina, tenemos otra piscina de este lado y de aquel lado está la playa. Vamos a ver la playa. Algo interesante que siempre Zorito y yo conversamos, que una cosa es hospedarse en la Ribera Maya y otra aquí en la zona hotelera de Cancún. Son dos ambientes totalmente distintos. Y generalmente la playa de acá no tiene sargazo como la que está en Ribera Maya. No estoy diciendo que las playas de Ribera Maya son mejores, pero este color que tiene la de Cancún es una cosa loca. Así que se los vamos a dejar acá. No solo eso, sino que se los vamos a mostrar desde el aire. Zoro, pero esto es el primer día. No tenemos ni media hora que llegamos. Y ya estamos así como que... Pero mira ese color, Zoro. Mira ese color. Tienes que decirles, no hay nada de sol. Muestra las nubes allá. Está nubladísimo. ¿Y el color del agua qué tal? Es así como que brillante, fosforescente. Por eso es que nosotros amamos tanto Cancún. De verdad que Cancún nosotros lo amamos. Por lo menos dos veces al año estamos aquí. Si no es Cancún, es Ribera Maya. Lo que pasa es que no nos hemos ni cambiado porque estamos llegando. No hemos comido. Estamos esperando que abra en el buffet, pero ya quiero ir para allá. ¿Qué tal, Zoro? Aquí, esperándote. Mira esa belleza. ¿Y qué dice esto? I love Iberostar. Claro, esta es la estrellita de Iberostar. O la estrella de Dog Star. Y aquí estoy yo. Yo soy el corazón de todos ustedes. Guau, el hotel es bellísimo. Esta es la parte de lujo del hotel este. Ah, ok. Iberostar, Coral y el de atrás se llama Sea Dust. ¿Pero tú sabes qué? ¿Qué? Nosotros les vamos a mostrar el Coral. Y el hotel Coral, también de Iberostar, es categoría de lujo, pero únicamente para adultos, ¿no? Sí, si tú estás hospedado allí en el Coral, puedes venir a conocer esto, pero si estás hospedado aquí como nosotros, no puedes ir al Coral. Y como Zoro tiene hambre, bueno, la traje aquí al buffet. Vamos a ver qué podemos conseguir para que Zoro se le quite esa angustia, esa ansiedad que tiene. La ansiedad aquí, mira, en la barriguita. Zoro, pero aquí tenemos mariscos, tenemos que más, ceviche, mira, hasta mejillones. Ah, mira, ya yo vi lo que voy a comer. ¿Qué cosa? Ah, allá. Ese pescado, no, pero con los camarones, es que hay muchas cosas ricas. Mira, jamón serrano, ¿qué tal? Todo esto a mí me encanta. Me encanta también, mira, mi queso azul. Y ella está preparando allá rolls. Ah, los rolls, sí, lo hace ella. Ah, claro, tú se los pides y... Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Ay, no, yo me voy a volver loca aquí. No, y mira aquí. Pisas, pero recién hechas el horno, mira el horno ya. Claro, allá está el horno, míralo. Yo quiero comer todo. Y este es el rincón mexicano, mira lo que tienen acá, arrachera. Mira, cochinita. Yo te voy a decir la verdad. Pues no quiero tan mexicano porque vi tantas cosas ricas aquí. Yo quiero comer una cochinita pibil, que es de aquí de Yucatán. Y para allá, algo que te guste más. Y aquí, ¿qué tenemos? Tostadas. Mira, tostadas de camarón. Yo te voy a servir una de estas porque yo sé que te va a encantar. Con mucho amor para ti. Esto es como lomo. Hola. Y de este lado. Y puré de papas. Puré de papas. Y aquí te hizo los cortes de carne. Mira, ribay. Ribay. Pollo rastezado. Ok, excelente. Mira lo que tienen aquí. Esto es, para mí, un manjar, ravioli. El área prohibida. Te viniste directo para acá, por este país. No, pero mira eso. ¿Qué? Arroz con leche de almendra. Ajá, claro, para la dieta. Ahora sí puedes comer. Y mira esto acá, malvaviscos. Yo sé por qué. Mira, mira. Aquí viene todo esto que es lindo, bello, hermoso y precioso, pero... ¿Y están los toppings para qué? Para esto. Ah, claro, los helados. Bueno, está chéverísimo el buffet. Yo creo que es momento de sentarnos a trabajar parte del proceso del video, que es comer. Y bueno, te sigo entonces. Yo creo que nos pasamos con lo de los sándwiches. ¿En qué sándwiches? Ah, ok, en la mañana. Ay, comer, porque es que aquí hay tanta comida que agarramos poquitito. Cuéntame, ¿qué te pediste? Esto, el pokeball, porque de verdad me provocó muchísimo y la señora es súper simpática. Veo que pediste una tostada como de camarón. No sé de qué es. Tienes allí como unos cortes de carne. Y un poquito de guacamole. Guacamole, queso. Yo me pedí poco. Me pedí carne mexicana, arrachera y cochinita pibí. Pero es que esto es para los dos, para compartir. También es para compartir el pokeball. Ok, perfecto. No podemos brindar con agua porque nuestros amigos españoles nos dicen que brindar con agua no es bueno. Por eso ya te van a traer el vino. Y ella tiene una Coca-Cola. Un vino cero, o sea. Gracias. De nada. Mmm, huele bien. Es español. Entonces Zoro se va por allá, cuéntame. Sí, porque es que no nos podemos quedar en la habitación. Subimos solo un momentito y dijimos, no, ¿qué hacemos aquí? Vámonos a disfrutar. Cuéntame en este momento, ¿qué te ha gustado de Libero Star? La verdad, el café. Bueno, la atención es lo que más me ha gustado. ¿Y la vista? ¿No te gusta? Ah, que hay vista por todos lados. Mira, en el ascensor hay vista. Entonces cuando abres las puertas. Guau. Zoro, ¿a dónde me llevas? A conocer el hotel porque esto es igualito que en los barcos. El primer día recorremos todo para poder divertirnos al máximo y segundo. Entonces hay que seguir a Zoro porque ella es la experta el primer día. Así como el embarcation en los cruceros. Ok, ah, mira. Pero esto está súper interesante porque ya tenemos un restaurante que se llama La Orma. Este es el lobby central y aquí debajo está el bar. Que en las noches me veo allí tomándome un vasito de agua con hielo. En las noches, dentro de un ratito. Pero aquí hay dos de los restaurantes. Nos falta muchísimo porque en el app vi que son 10 sitios para comer. Mira, y ese es el bar que me vas a traer aquí ahora, cuéntame. En un rato. Lo que pasa es que estamos tratando de conocer el hotel porque tenemos que saber dónde cenar. Me encanta este jardín aquí. Un jardín, no sé si es de verdad o de mentira, pero está bonito. No sé, ¿te parece como un barco? Así como el MCC. Lo que pasa es que los hoteles son como los barcos, por eso no me encantan tanto. Yo subo la cámara y miren ahí arriba. Este es como el atrium. ¿Y qué tal? ¿Igualito? Sí, vamos. Vamos a seguir buscando los restaurantes porque nos va a llegar la hora de hacerle. Vamos a saber, ¿cuál? Es el Aorma, italiano. Ah, italiano. ¿Y ya decidiste dónde quieres comer? Todavía no. Con este cielo así tan gris, miren, miren cómo está el cielo. No me gusta mucho. Quizás me como, no sé, un sándwich y un refresco. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas estar aquí y comer eso? No, no, no. Mira, pero el cielo está gris, pero mira lo animal que está en la piscina. Ah, sí, claro. Mira, Sori, llegamos a esta parte de la piscina y viste, es la piscina infinita. Y allá está el full truck y allá está el bar de la piscina. Bueno, no de la piscina, de la playa, porque allá está el swim up bar. Pero encontramos lo que tanto buscábamos, que no has visto. ¿Qué? El mapa para aprender cómo es el hotel. Ay, bueno, vamos. Vamos a ver el mapa. Ahí te vamos a dar un masaje pronto. Allá jugamos voleibol y de este lado te acuestas a dormir y yo me vengo acá al bar. Pero yo creo que la próxima vez venimos a una de esas villas. Oh, mira, tiene su propia piscina infinita. Mira, está bellísimo, Sori. Y tienes tu propio mencionero allí, porque nosotros estamos en la torre, en esa ya, estamos allá. Y estas son las villas, quizás son un poquito más caras. No tengo ni idea, nunca las averiguamos. No sé, nunca. Sori, este es el hotel, lo he dicho ya 50 veces hoy, pero me encanta, parece una pirámide. Y esta piscina aquí, solita, sin nada de bulla. Pero es que yo creo que esta piscina está medio escondida, nadie viene por acá, mira. ¿Por qué? Porque está como escondida, lo que te digo. Porque mira, aquella ya es donde están las canchas para jugar voleibol y todo eso. Que esta es la de actividades que está enorme. Esta que está acá, sí. Y aquí no hay nadie. No, nadie. Entonces. Mañana nos venimos porque el cielo está como que muy apagado para estar bañando. Así que bueno, vámonos a tomarnos algo en el bar y seguimos con este video. Por supuesto, eso no puede quedar así. Ok, mi amor, vámonos. A comer, porque tengo hambre. ¿A dónde quieres comerte? Tengo dos opciones, el italiano o el de carnes. En el italiano no específicamente es comer pasta. Ellas tienen un salmón que creo que te va a gustar mucho, por eso es que te dije. Salmón, me encanta el salmón. Sí, por eso te voy a mostrar las dos opciones. Ah, bueno, si quieres vamos a ver la carta del menú. Yo ya lo vi online, pero quiero que lo veas para que te impresiones. A mí lo del italiano que me gusta es el carpaccio. Wow, escucha. ¿Qué es esa música? Yo creo que hay mucho show allá abajo. Déjame sumarme aquí, mira. Y nos decidimos por este, se llama el American Bistro, porque huele muy rico. Las opciones del mexicano estaban bien, pero eran pocas. Y cuando llegamos aquí dijimos, este es el lugar. Sí, el mexicano estaba como, no estaba muy variado. No estoy diciendo que era malo. El italiano se vea bueno, el de pan yaqui con reservación y el de carne, la fila era como de 30 personas. O sea que nos tocó aquí el American Bistro y ya yo sé lo que voy a pedir. Bueno, yo creo que es momento de brindar. ¡Salud! Porque este videazo va a estar, pero buenísimo. Buenísimo, apenas hoy es el día uno, estamos empezando y ya estamos súper felices. ¿Y qué es esto? Cuéntanos. La ensalada. Este es el de langosta, la ensalada. Y otra ensalada. Y como Zoro es copioneta, se copió de mí. Se pidió toda la ensalada. Gracias. Gracias. Mira, pero esto se ve buenísimo. Y el roll lo pedimos porque no sabemos exactamente cómo iba a ser, pero me provoca más que la ensalada. ¿Cómo se llama Zoro? Old Fashion. Old Fashion. Pero mira el humo que sale, de ahí del trago. Y ahora va a ser la magia. La magia, una burbujita. ¡Uy! ¡Qué lindo! ¡Una más, una más! ¡Otra más! Entonces cuando vengan para acá, pidan el Old Fashion, que es este porque está bellísimo. Pero antes de comer, vamos a probar ese Old Fashion porque está como muy galáctico. La última vez que yo vi eso fue en el Disney Wish y también en el Icon of the Seas. Vamos a ver. ¿Es rico? Sí. Yo creo que sí es rico porque no lo dejas de tomar. Sabe como cuantró con un poco de limón y jugo de naranja. Voy a probarlo. No, sí está rico. Sí, porque es súper, súper dulce. Mira, yo me pedí unas costillitas. Son costillitas de res en salsa de cerveza pero cocinadas por ocho horas. Debe ser exquisito. Y yo me pedí un salmón porque yo siempre estoy a dieta. Se llama salmón a la plancha o a la parrilla con unos repollitos de Bruselas y tocino. Es que mira cómo se deshace. Ocho horas en reposo. ¿Qué tal? Esto está muy rico. Nos vinimos a inspeccionar el bufé de noche. ¿Por qué? ¿Por qué no hacerlo? ¿Y qué hay aquí? Cuéntanos. ¿Ensaladas? Ay, mira, tartar de atún. Oh, esto es divino. Me encanta esto. Pero como ya comimos, de verdad vinimos fue a ver qué hay. Yo dije que no íbamos a comer, pero es que vimos allá que hay tepanyaki. Ahí está Zoro como buena esposa. Sirviéndote a ti lo que tanto le gusta. Me encanta. ¿Qué es eso? Mini calzones. Voy a servir uno. Dale, pues. Es que a Zorito le encanta la comida italiana. Es mi favorita. Toda la comida del mundo esa es mi favorita. Mira, atún. Ay, mira. Me encanta. Yo estoy sirviendo una mezcla de todo. Una para ti y una para mí. Carne, cerdo y pollo. Míralo aquí cómo lo están haciendo. Ya está listo nada más de cerveza. ¿Cómo se llama? Pez dorado. Ah, pez dorado. Ese es magi-magi. Pero así sobre el ojito se ve bonito. Y esto está en la tarde. Es como rincón mexicano, ¿no? Claro, porque estamos en México. Esto es de cabra con ceniza. Y de este lado, parmesano, queso normal, queso azul. Me encanta el queso azul. ¿Querés poner un poquito? Y yo voy a agarrar uno de estos. ¿Qué sospetas es? Y esto, Zorito, mira. Chorizo ibérico. Te encanta. Lo que te encanta. Y aquí, mira. Amón serrano. Mira, aquí tienes queso manchego. El que te gusta. Te estoy sirviendo un poquito de cada cosa y el plato ya está full. Siempre me dice así. No, mira, vamos un momentico al bufé para ver qué tal es. Y mira, termina siempre con un plato así. Y después me dice, ay, pero ¿qué tienes que comer menos? Porque bueno, tú sabes, las figuras, las redes sociales, YouTube, Instagram y bla, bla, bla. Y mira, ahí está el problema. Vamos a resumir. Esta es la mesa de la tortura. Mira, este walnut pie, pero allá tiene pecan pie. Esto se ve buenísimo, mira. Y mira, strudel y tú le pones una copita de helado mantequilla. Perdón, helado de vainilla, divino. Allá, esto es torta, creo que es un pastel de queso. Es que todo se ve buenísimo. Y mira esto, suspiros. Todo se ve muy bueno. Te voy a decir una cosa. Si no tengo oportunidad de ir a comer al restaurante especialidad, no me importa porque este bufé está muy bueno. Bueno, ya salimos aquí, ya salimos del bufé. No, ¿por qué me dejas hacer eso? Es que yo te lo dije y ustedes saben eso. A ella, a ella le encanta. Ay, que vamos un momentico. Eso es rapidito. Pero porque si tú sabes cómo soy. Si ya saben cómo me pongo, ¿para qué me invitan? Ahora yo voy al bar un rato. Porque si yo me acuesto así, voy a tener pesadillas toda la noche. ¿Un digestivo? Algo ahí para agarrar estómago, por favor. Ese es el que no nos dejaron entrar. Es que esto está full. Mira esto, Zoro. ¿Qué te pediste allí? Etiqueta negra con agua mineral. Te voy a decir algo, el bar de aquí del hotel me ha encantado, pero una barbaridad. Tiene una cascada, es así como una media luna y está así en el medio del lobo. Este bar cierra a las 12 de la noche. Pero en 10 minutos, bueno, en 10 minutos son las 10 y 12, o sea, las 10 y media abre el Sport Bar. Bueno, esta es la pregunta del millón. ¿Iremos a ir a conocer el Sport Bar, sí o no? Depende de cómo te portes, te llevo o no. Ay, sí, ay, sí. ¿Qué dicen ustedes? Si él se porta bien, sí. Si no, lo llevo directo a dormir y queda sin Sport Bar, sin cerveza y sin bar. No, yo no tomo cerveza, ya yo no tomo cerveza, no me gusta eso. No les mientas, no les mientas yo. Tomo agua mineral y ya, con hielo. Mire, este es el bar aquí del Libre Star Selection Cancún. Está bellísimo y aquí está Zorito clarificándonos la gente. ¿El día de mañana? Bueno, a las 7 yo no me voy a parar a hacer yoga. Ah, yo quiero hacer yoga sunrise. ¿A las 7 de la mañana? Claro. ¿Y para dónde me estás llevando aquí de sitio escondido? Te voy a llevar a un sitio buenísimo. Mira allá, allá dice, arriba está el café, allá dice spa. Eso allá arriba es un Sport Bar. Yo sabía que es una de esas cosas que te gustan tanto. Así que bueno, vamos para allá y yo te sigo. No sé, pero yo creo que es muy temprano. Porque el ambiente del bar le gusta más a los que están aquí. Exactamente. El bar está aquí. Sí, pero aquí, no sé, no me parece. Entonces ya Zorito se encargó de acabar la noche. No hay video, porque este video ahora es que le queda. Apenas comienza. Es solo el primer día. Acuérdate que este es un viaje de relax, de descanso. Es que lo del Icon nos dejó locos. Claro, imagínate. Fue demasiado trabajo. El barco era demasiado grande y recorrimos ese barco como 8 veces. Las piernitas se me pusieron así flaquitas de tanto caminar. Pero bueno, lo interesante de esto es que ya no vamos a acostar, pero nos vamos a ver en cuánto tiempo. En un segundo. En un segundo. Así que bueno, nos vemos ahorita. Hola, el día número 2 acá en el Iberostar. Y estamos súper felices. Bueno, nos paramos un poco tarde, así que vamos corriendo al buffet porque cierra a las 11 y media y ya son las 11. Pero así no da tiempo. Yo no he tomado café. Estoy muriéndome porque tengo una baja de cafeína. Bueno, entonces ahora vámonos al buffet, a desayunar para comenzar este día con muchas energías. Sí, porque es que mira el solazo que hay hoy, cómo está el cielo de bello. Yo creo que hoy vamos a hacer de todo. Playa, piscina, comida, todo lo que nos ofrezca el hotel. Tomar un traguito, dos, tres, cuatro. Sí, cuatro ya, está bueno ya. Nos quedamos sin desayuno. Sí, llegamos a las 11 y 20, aunque la chica de la recepción nos dijo que a las 11 y media. O sea, se adelantaron 10 minutos. Pero qué importa, vamos a la cafetería, que es 24 horas. Y además de eso, puedes probar unos sándwiches, puedes también probar una galletita, un dulcito. Ay, ¿ya cómo que voy a desayunar muy rico hoy con dulce? Bueno, y si nos cerraron el buffet, no importa. Mira todo lo que tienes aquí, esto es el service. Pero lo mejor de todo, es 24 horas. Mira, esto es buenísimo. Pero viste la variedad de dulcitos, sándwiches, hasta ensalada de frutas. Allá tenemos el service, pero aquí sí lo tienes que pedir. Yo te voy a decir una cosa, yo voy a desayunar postres, yo voy a desayunar ese tresleches, el pie de limón y una pizza. Menos mal que nos cerraron el buffet, porque si no, no nos hubiéramos atraído a desayunar todo esto. Vamos a probar entonces el desayuno. Uy, le falta azúcar. Ahora sí. Ahora sí. Mira, entonces, ¿qué te pediste? Me pedí una tartaleta de fresa, pero antes de la tartaleta, voy a comerme un sándwich de queso panela. Y luego la tartaleta de fresa, bueno, no es de fresa, es de frutas. Y solo se pidió una pizza y además un tresleches. Razorito va a probar el tresleches y después vengo yo. Es que esto se ve como que el mejor tresleches del mundo, porque tiene muchísimo líquido. Está bueno. Demasiado. Pruébalo, pruébalo, porque no te puede quedar cinco veces. Ahora me toca a mí. El más rico de la historia. Si quieren probar el mejor tresleches del mundo, venganse para acá. Está mejor que el del buffet hoy. Se lo comió todo y no me dejó. ¿Y ahora le tocó a quién? La tartaleta, tu favorita. No creo que esté mejor que el tresleches. A mí me encanta una tartaleta. ¿Mejor que el tresleches? Como que sí. Dulas, mañana sí nos tenemos que despertar temprano, porque en algún momento tenemos que probar el buffet. Hay que poner alarma. ¿Para dónde vamos ahora? ¿La piscina? Se ve sabrosísima. ¿O la playa? ¿Qué prefieres? Vamos a la piscina y después dejar la playa. Ok. Zoro y el agua está un poco brava hoy también, pero está bello el color. Yo creo que nos metemos un ratito igual. Aunque sea hasta aquí. Yo te veo desde acá. Yo voy a probar si está muy frío o no. Claro, todavía está un poco fría, pero ¡guau! Qué rica está, porque el sol como está fuerte, refresca muchísimo. ¿Y tú crees que yo me iba a dejar de meter aquí en la playa de Cancún? ¡Májame a meterte aquí! Vale, te sigo. Guau, mirá los colores. allá está el azul oscuro turquesa arena blanca que más y ver estar y aquí solito pero mira la cantidad de gente que vamos a llegar hasta allá porque hay tanta gente que está más calmado no sabría decir como saben este es el libero estar este es el coral y el que está al lado es el si dos entonces hay más gente aquí hospedada en este momento porque mira cómo está diciendo si te portas bien lo vamos a montar allí algún día vamos a volar cuánto estará quién sabe quizás alguien nos va a decir aquí nos comenta en la sección de abajo cuánto cuesta esta experiencia o qué bonito el color solo mira acaba de salir del sol mira 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 ya mira esas gaviotas la brisa que te provoca hamburguesa o futuro vamos al futuro primero que estamos al lado aquí y al lado está un bar así que vamos a aprovechar y pedimos aunque sea un agua mineral yo creo que no va a ser un agua mineral algo es súper bonito y sabes por qué te pedí esto porque mira cómo combina wow tú sabes cómo se llama eso cómo se llama blue hawai blue hawai te voy a probar un poquito y tú sabes cómo se llama en cruzado lo crezado no blue lagoon te lo traje para ti gracias yo sé que es tu favorito qué rico está esto esto tiene mira blue curazao ron blanco y coco con jugo de piña hielo y amor bueno entonces esto tiene blue curazao ron blanco jugo de piña y mucho amor sin duda alguna que las playas de cancún son las mejores bueno sobre todo la playa de la zona hotelera pero aquí hay muchísimas y ahora la vamos a ver desde el aire para que ustedes confirmen eso mira y esos masajes no están incluidos no están incluidos que estaba incluido y que no en el inverno está un vídeo no no hay cosas que te cobran extra champán y estaba un poco costosa estaba más cara que en el icon como científico de dólares y lo que me encanta de este hotel solito que te gusta mira ahí tienes la heladería que es un bar full bar tiene tragos premium y ahorita vamos para allá y pedimos algo si quieres pero la piscina súper grande tenemos el swim up bar allá el futuro con otro bar de este lado tenemos un restaurante que en la mañana o en la tarde se convierte en restaurant de snack y además tiene un full bar o sea que aquí no va a pasar sed nunca y además de esto tienes estos lugares para recrear tu vista ver el caribe mexicano y sobre todo pensar cuál es el próximo vídeo de sorito y dos como sorito en la coordinadora del vídeo del vídeo vámonos a ese lugar así que te sigo si mira ya probamos entonces el blue curacao en el bar de donde está el futuro en este momento no pedimos nada del amor coca-cola light no coca-cola 0 yo quiero pedir algo en ese bar y después en el bar de dentro ok y que hay allí mira clases como de artesanía para pintar y además de esos datos temporales y te quieres hacer un tatuaje no creo no creo vamos mire hemos pasado demasiado sol así que te voy a invitar al bar de adentro del lobby sobre todo esto es preso martini mira y el bar del lobby es nuestro lugar favorito que en el hotel porque tanto de mañana a tarde y siempre hay gente pero la noche y buen ambiente acá y hay música en vivo y las bebidas preparan buenísimo a mí me encantó y no sólo eso sino que tienen bebidas premium para todos los huéspedes ni siquiera para los que están en el club por lo que son dueños de tiempo compartido no para todos los huéspedes tiene claro no está etiqueta azul ni nada de eso pero sí por lo menos un black label etiqueta negro y tú le pides con que lo quieres por ejemplo las señoras que estaban allá al lado estaban pediendo una bebida y él le dijo con este ron y ellas dijeron no 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 yo lo prefiero juntar otro ron y él sin ningún problema va y le pone con el que tú le pidas lo que tú quieras o sea que está buenísimo el sitio y además como está diseñado el lobby me parece espectacular y sabes por qué estoy emocionada porque no sé porque es la noche mexicana lo que pasa es que yo sé que todos los hoteles siempre se inspiran cuando hacen la noche mexicana y yo quiero ver cómo es esta y ya vi que ella enfrente al bufet hay un puestito así con sombreros mexicanos vamos a ver qué vamos a hacer ya son micheladas pero en este momento no nos provoca vamos a ver qué hay de este ladito me provoca más que la michelada lo que hay aquí esto se llama chicharrón y miran los chips los chips no las tortillas para todo el ceviche de pescado hoy te dije que todo me iba a gustar hoy esto es divino esos camarones y pulpo todo esto es sí con pollo rojo camarones a la talla camarones frijoles arroz con cilantro y aquí están las tostadas de nopal tú no has visto de lo que es esa te va a encantar y tú sabes lo que es aquello no tinga eso es divino pero esa no ha visto a mira ese es de atún con chipotles ok buenísimo esto es muy mexicano a solo le encanta pero a mí me gusta así más una pierna de cerdo alobada que provoca no no me provoca mexicano puro mexicano o mira que tienes pollo apoyo mole eso a esto te encanta eso es con cacao y chile no y mira frijoles con puertos cochinita pibil hoy comemos un poquito de cada cosa sí que es esto gordita gordita de chicharrón pero mire cómo están con la hojita de plátano soro a ti te encanta esto se llama buñuelos me encantan y sabes que me gusta la parte de los churras esto no sé el nombre a torrijas mira chocolate y que está rosado chocolate no mira y esto que es no sé no lo conozco nunca he visto eso mira y esto dice dulce de camote pastel de elote y no está aquí poca de leche condensada sin gluten no pero no he visto esto esto mira arroz con leche como éste para comerme una de cada una de esas flan de caramelo y en todos los resort aquí en cancún o en la ribera maya como lo dijo solito los empleados y el mismo hotel se esfuerzan para botar la casa por la ventana durante la noche mexicana según lo que nos dijeron las personas de recepción esta noche hay mariachis estaciones de margarita en la piscina además hay una tarima con música más la noche temática acá en el buque tiene ya está solo agarrándose una gordita de chicharrón para la dieta keto cuéntame qué será eso no tengo ni idea servir un poquitito porque tengo demasiada curiosidad de saber qué es porque estaba al lado del chocolate es como una fresa no sé es como como una avena con fresa eso este plan de coco está bueno mi favorito mira el segundo cuál es el favorito es el tres leches de nada no es una cosa no supera miren esto está está duro es una cocada pero el sabor claro sabe a leche condensada tiene como leche de cabra también este es supuestamente una cheesecake torta de queso con fresa que te sabe estas canciones algunas y otras no pero hoy en la fiesta mexicana y como dije ya en el buffet hay mariachi así que vamos a verlos margarita vamos a verlas y aquí está el mar de noche y allá hay un barco que no se ve este necesita allá está un barco pero mira se ve en las olas y el barco un poquitito las luces y nos despertamos hoy tardísimo perdimos el desayuno pero acuérdate que aquí tú vas a conseguir comida en cualquier lado así que no importa que ya hemos perdido el desayuno mira y solito está de suerte o sea que el desayuno está abierto todavía está abierto pero tú estás más de suerte que yo porque hay todos los tipos de salmón o sea nos queda nada más 15 minutos vamos a mostrar que hay acá y nos sentamos a comer a que apúrate huevos de todos los estilos y tocino mira aquí tienes comida mexicana pero tú sabes que me provoca que te provoca solamente huevo y aguacate y donde lo ves no si vamos a hacer el sacrificio comer un salmón mira y queso crema con salmón te sirve que su crema con salmón si suena rico como ven es el mismo diseño del buffet pero con un diferente comida ya lo conocimos al mediodía lo conocimos en la cena y ahora con esto y entonces como tú eres ahora 2 vía y te traje al hotel más vía y pide acá y ya viste por qué vía y pide belleza mira este lo visor mira allá y esta vista este me gusta un poco más mira solo y esa piscina infinita es que por eso estoy aquí parada mira eso qué belleza y estos colores estas sillas yo me quedo aquí sentada toda la tarde mira piscina agua tienes estas sillitas para sentarte a ver el mar y mira el suimo para ir a mí guau entonces este es como que el hotel de lujo de iberostar no es que es de lujo bueno coral de dos pero es únicamente para adultos y es la categoría mayor o sea si yo me quedo aquí poder aquel ciclo que la cuestión también de verdad bellísima totalmente distinta es súper marina de las miradas de me trajiste directo al bar directo al bar vamos a ver qué me ofrece los amigos acá no es que no solo bebidas hay mucho que comer si mira tiene postrecitos sándwiches galletas móviles de todo bueno tienes tu trago y solito parece superman es que combina con el mar está como para la foto me gusta me encanta mira no se mezclan los colores mira y tú crees que te voy a dejar solo con el temptation vamos a probar ese es ribera maya este está riquísimo si te gusta un trago más dulce como que más dulce con mucho sabor este está buenísimo y lo que nos está contando el chico es que todos los licores que usan son premium toma prueba el riviera maya vamos a probarlo viste que rico esto está divino que me encanta y me explicaron que no sabía cómo tomarlo es que tengo que mezclarlo así para que se mezclen todos los sabores porque cuando los sirvieron como que da como tres rayitas sabe distinto si uno lo toma mezclando lo que no imagínate que uno le enseñan hasta tomar bebidas a pesar de que está un poco nublado miren cómo se ve pero este color acá de este lobby con el bar una belleza douglas que nos quedamos en la habitación equivocada bueno yo me quiero mudar para acá por favor muévemosnos a este hotel pero es que esta habitación está demasiado bella a mí me encantaba o me encanta donde estamos y te estaba hablando de la vista de todo pero esto está demasiado bello imagínate despertarte aquí y con este jacuzzi acá te sientas te tomas tu café te olvidas de los problemas de ese mar azul y además de eso esta habitación tienes tu desayuno de este lado mira esta división que bonito parece un coral por eso que se llama el coral claro porque es marino mira y sabes que me contaron que esto tiene un sistema verdad que tú conectas en la música de tu teléfono acá le haces el peor y tienes un sistema de sonido aquí en el cuarto para escuchar la música muy bueno pero mira lo que hay aquí antes de llegar al baño mira se dan una botella de vino mira tiene snacks nespresso y vamos a ver qué hay acá y la nevera tiene otra botellita de vino guau mira todo perfecto tiene esta cor sly la viste a ver el baño está bellísimo hay que mira la ducha tengo un problema ahora que vamos a tener que volver a quedarnos en este hotel pero en este y con esa ducha todo organizado limpio esto es únicamente para adultos y es superior a selección mira solito ese coral una belleza de hotel lástima que solamente para adultos bueno pero si bien una pareja de adultos yo les recomiendo que pueden un poquito ya y un poquito aquí pero como nosotros nos estamos esperando en este que también está muy bien que también está bellísimo vámonos a la piscina nos vamos a ver la playa que le estoy viendo de acá ya se ve azulita azulita bueno ahora estamos como en el extremo límite con coral que está aquí atrás al frente de nosotros está ibero star y ahí está ese mar caribe mexicano que es una belleza como ves el día de hoy ahí está bellísimo está súper soledad sabes que que decía que iba a ver lluvia y yo estaba súper asustada pero después nos dimos cuenta que está soleado así que no hay que hacerle mucho caso al weather channel no y lo increíble es que no hay tanta gente todo está así disperso hay camastros disponibles y además de eso en este momento estará haciendo como 77 78 y no debe llegar a 80 para que no no esta época es perfecta para venir por eso porque en agosto de verdad que es súper súper caliente pero aquí no está extremadamente caliente pero si está bien para venir y pasar lo rico que dice basoro es que vi esto nuevo de noche aquí funciona el restaurante mexicano sí pero es que mira la vista noche no se veía porque estaba oscuro para sentarse a comer allí vamos a ver aquí es un sitio como para comerte un snack yo creo que sí lo primero que yo veo es un bar pero eso no es lo que huele yo vine por el olor y huele rico mira de fruta acá sandía patilla watermelons frutas no gracias pero ya tienes como una parrilla ok te sigo pero mira la vista solo pero es que ya está la puerta ya te lo voy a mostrar de la playa vienes directo a comer aquí tienes como para hacer macho papitas papas fritas y hamburguesas que aquí te preparan las hamburguesas y mira esta hamburguesa de mariscos en mi vida nunca la comida pero mira ven para acá pero tú estás aquí en la playa y decides la hamburguesa entonces la mejor hamburguesa y no porque se la mejor hamburguesa sino por la vista esta vista y esta hamburguesa con pan breoch como ésta ya ese color azul me tiene loco cuando tú combinas lo verde de la grama y el azul turquesa de las playas de cancún una cosa loca yo creo que esa es una de las cosas que más llama la atención de esta zona solo va a hacer ejercicio la primera pero cuenta toda esta comida y ahí va solo haciendo ejercicios y grabando esta piscina está pero bellísima subimos para allá piscina infinita y mira esta fuente y esto también es piscina todo eso es piscina yo creía que era una fuente pero son piscinas tiene su escalerita y todo y mira esto para los niños a tener un tobogán pero ahí no podemos ir tú y yo y ese es el jacuzzi solo te gusta me encanta yo para acá vengo pero espero que sea frío porque recuerden que hace un minuto les dijimos que no era tanto el calor pero ya está fuerte ya empezó fuerte ok solo lo va a tocar cómo está el agua yo creo que es de agua fría pero el calor el sol como le pega tanto se siente tibia allá atrás del mar el océano esa piscina gigante de este lado más piscina piscina de niños otra piscina acá de este lado otra piscina y además allá hay otra a mira otra y allá otra escondida que nadie ve allá mira pero esta piscina está bellísima pero está escondida está solita la piscina que ya está llena de gente claro tú te alojas en una de esas villas que no tienes necesidad de ir allá claro si quieres tomarte algo tienes que ir al bar a por eso que aquella está llena mira estas piscinas me tienen loco solito como que se me tengo un problema porque yo voy arriba me cambio y me tiro allí y no me sacan nadie de ese bar y viste dónde te traje hoy si estamos en la piscina principal del iberostar hoy es el día no sé 2 3 4 no sé lo mejor es eso venir por acá y olvidarte de qué fecha es de qué día es yo realmente no tengo idea de qué día de la semana es pero si sé dónde está mi hacia dónde te quiero llevar allá está mi bar ese es lo mío más del otro lado ah ok 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 allá allá perfecto y lo que me encanta de esta piscina es que todos están conectadas y hay como micropiscinas por todo eso que parecen fuentes pero no son fuentes y ahí sí están unas unos sprinkler una regadera pero aquí está el reto de hoy para ver si zorito se va a meter en esta cascada yo y por qué no vas tú yo voy a ir mira yo voy a ir a los jacuzzi porque es un dog y a toda esa piscina de allá lo que pasa es que yo soy el camarógrafo oficial de zorito y dog entonces tú eres la modelo eso se llama excusa bueno zoro entonces aquí estamos explicando todas las piscinas que tiene el iberostar selection cancún miren eso 1 2 3 4 5 y ahora estamos acá en un jacuzzi vamos a ver qué tal sinceramente yo no soy muy amigo del agua fría y ustedes saben eso no hay que quedarse allá en el jacuzzi mire no es que allá el jacuzzi está demasiado aburrido vamos a complacer a zoros para ir para allá y después el bar mira si está un poquito frío pero hay que hacer el reto el reto este es el reto más fuerte señores iberostar colóquenle un poquito de agua caliente conseguí el sitio perfecto así que bueno sígueme bueno ya estamos acá en la piscina infinita se verá que la vista es de locos yo si veía que había mucha gente aquí y decía pero porque todos están parados aquí porque es bellísimo es bellísimo además que bueno tienes el bar allá atrás ves todo el hotel así esa pirámide así medio un medio modernista pero lo interesante es que estamos relajados y el agua no está tan fría hoy a pesar que estamos en febrero no está súper bien porque hay bastante sol bueno ahorita está muy duro otra cosa que queríamos decirles muchachos es que este hotel de verdad que me parece perfecto para los fines de semana verdad como para celebrar un cumpleaños un aniversario sí vamos a decir qué nos parece este hotel este hotel es como para relajarse es un hotel que no es así el boom 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 aunque sea actividades aquí en la piscina pero no es así el escándalo no es el hotel de fiesta no pero si te digo algo la atención que tiene este hotel es una cosa del otro mundo es excelente entonces está muy cerca del aeropuerto porque ustedes son hoteleras de cancún por eso Douglas dice que es perfecto para un fin de semana largo porque tú llegas al aeropuerto agarras tu transfer que a nosotros nos costó 30 dólares por los dos vienes al hotel que quedas cerquita cuánto tengo no 20 minutos más o menos algo así pasas tu fin de semana aquí no sales del hotel si no quieres agarras tu transfer otra vez al aeropuerto a trabajar y ahí tenemos unos amigos o una amiga gaviosa no tienen miedo nada que verá que aquí se la pasa uno muy bien sobre todo en ese swim up bar que está allí que ahí están unas camas balinesas que están buenísimas y la playa de atrás yo me estoy vistiendo porque tengo hambre tienes hambre deberíamos ir al buffet como que se llama el buffet el laguito perdido algo así que se llama ok mira el día hoy está pero precioso no bellísimo mira lo que te pedí un helado de poco tu favorito es para ti gracias y quiénes son ellos solito y doc solito y doc tú los conoces si son unos youtubers mira cuesta 2.900 por persona esa es la escena romántica quiere la escena romántica sí o no es que esta noche tenemos el hibachi mira entonces allá abajo está como una fuente lo que me llama la atención que ahí están en la cancha de tenis de básquet llena de soccer de fútbol y ahí está el bulebarco culcán todo eso es la laguna que enorme la laguna yo nunca la había visto así guau solo mira te dejaron un cisne así como en los barcos y flores unas flores y una notita que dice que tengan unos fantásticos días e inolvidables les desea su camarista isabel isabel y gracias isabel que mira pero isabel se pasó mira lo que hizo hizo como un lazo yo no lo quiero desarmar yo me asomo por aquí sólo asomándose pero es que yo no quiero desarmarlo ok vamos ahora dónde te voy a llevar al buffet porque después de esta tarde en la piscina hace falta reponer calorías es en la guardería hacia el que se llama star camp a mí me encantó el parquecito de agua de niños una de las cosas que me ha gustado que te gusta de iberostar el café y si verdad adivino el café en 24 horas ese y tienen mira leche de soya leche es lactosada leche de almendras leche semi descremada leche descremada y leche entera que más puede pedir muchas gracias amigos muchas gracias mira salud salud eso sí está lindo es que hoy es el día del amor no entonces un trago rojo de amor de pureza de pasión vamos a probar si no sólo prueba eso sí en serio es que me da un poquito de miedo porque 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 tiene clara de huevo pero pruébalo guau esto está riquísimo está divino después de ese coctelazo yo creo que vamos a ver cómo está el buffet lo que pasa que hoy tenemos la cena del jibachi del tepanyaki entonces no podemos llenarnos antes pero esto vengan y pídanlos no sé ni cómo se llama rojo pasión se llama así no sé lo invento yo que es marisco salpicón tienen ensalada además de eso pulpo y popotes como que se llama esos topos ok yo te sigo sólo tú dirige este vídeo pero que no ha visto no ha visto el detalle de arriba del techo dice lo que linda está hoy este lado bueno galletas pan y la sección de quesos pero miren el canal preparan y están bellas mira que sobre este que eso para mí es uno de los mejores para otros quizás no es el mejor pero éste también es bueno como un aciago creo yo y nunca puede faltar en tu paladar un queso azul me necesita la sección española porque tenemos a monserrano lomo ibérico chorizo ibérico y es tu vida carpaccio mi favorito cuatro tipos distintos y esta cena está buenísima que es antes que eso y de este lado esto como para que te haga una salada capresa mira aquí está aquí te ponen cómo hacerla este es el sample y de este lado tenemos pizzas te gusta una pizza ahorita y mira la pasta que tienes ahí al lado porque está de por belly no sé qué significa eso mira si es tienen costilla y además de eso creo que el chicharrón o algo así no sé y aquí mira estos tacos dorados de pollo y esto que es oscuro y pescado este es el sufrimiento mío mira esta belleza esa es la torta del amor qué belleza esa torta la galletita esa ropa sabes cuál fue el que más me gustó el mousse de pistachos mira los que están muy de pistachos bueno el momento de la cena japonesa uy qué bien porque tengo hambre sabes que me dio hambre que se busque caminarlo y verlo todo y no poder comer nada bueno vámonos a comer bueno ya hicimos el check-in para el y bach y hay bach y te pan ya aquí japonesa como quieran decirle es el único que requiere reserva aquí en libertad o así cuando lleguen aquí al selección lo primero que tienen que hacer es ir a la recepción donde está el concierto y hace la reserva estamos aquí sentado pero tengo que bajar la cabeza porque está la cámara muy pegada así que esto es el tamaño de solito que se nos quedó así ahora ve el mundo desde mis ojos desde mi tamaño una mesa grandísima como 20 personas esta mesa de bach y está buena pero creo que nosotros fuimos hace como seis meses algún palas que nos dijeron que ese es el hotel que tiene más mesas de payaqui o y bachis en toda la ribera maya y cancún y afines pero el favorito mío fue el del barceló porque desean de carne pesado y langosta incluido llegó la primera parte mira aquí no tengo opción a elegir que si quieres carne de pescado o pollo es como que la misma comida para todos así que ver trajeron rolls una yosa mira y una ensalada vamos a probar el primero bueno bueno buen provecho yo me voy con el de queso crema mira solo y aquí unos postrecitos que pediste tú no sé que es algo muy raro vamos a ver qué es yo creo que es como una gelatina con algo adentro si mira es que esto me lo recomendó la chica que estaba en la pastelería bueno yo sí lo voy a decir yo amo los dulces yo la comida ensalada fíjate hoy no comimos mucho yo comí como un pajarito así poco poco pero cuando veo los dulces de verdad que me se me transfigura todo lo que pasó que allá en el japonés no nos sirvieron postre dijimos vamos por un postrecito el buffet y ese un postrecito se transformó en ese plato gigante de cuántos como cinco postres pero chiquitito pero igual es malo para la salud bueno para el paladar y sobre todo para la mente así que bueno vamos a seguir para ver qué nos depara la noche en conclusión el hotel ofrece alternativas de comida las instalaciones son excelentes y las bebidas son premium pero el costo fluctúa demasiado por ejemplo lo hemos visto en más de 800 dólares por noche pero en algunas ocasiones lo podemos conseguir en 300 dólares diarios su ubicación es privilegiada ya que se encuentra en la zona hotelera las condiciones de la playa pueden variar de acuerdo a la temporada pero en general el servicio comida y las bebidas son aceptables por el precio que pagas pero este resort es el mejor de la zona hotelera de cancún así que escanea el código qr para que accedas a nuestro canal de youtube desde tu teléfono celular para que te suscribas al canal dejes tu comentario y además nos das like con la manito y hasta aquí hemos llegado con este vídeo y nos veremos en una próxima aventura en méxico o en cualquier parte del mundo